Fue a mediados del mes de junio cuando empezaron los rumores de una posible separación entre Juana Acosta y Ernesto Alterio tras 15 años de relación y una hija común. No fue hasta comienzos de julio cuando la actriz lo hizo oficial durante la presentación de su nueva película, Jefe. Ahora L.O.C. ha contado que el actor ya está de nuevo buscando el amor y podría haber encontrado una nueva ilusión en una misteriosa mujer. El pasado 28 de julio Alterio acudió con un grupo de amigos a los conciertos de Ojo Último, SV Periou, Crepúsculo en Madrid. Entre ellos se encontraba una mujer que avanzada ya a la noche se mostró en actitud muy cariñosa con el actor llegando incluso a besarse en varias ocasiones a la vista de todos los allí presentes. Aunque esta es la primera vez que se les ve juntos, no sería de extrañar que tuviesen una relación ya consolidada, teniendo en cuenta el poco reparo que tuvieron en mostrarse así entre una multitud de gente. Ernesto Alterio y Juana Acosta en la alfombra roja de los premios Goya 2018 En cuanto a Juana Acosta, ésta también habría encontrado el amor en otro hombre incluso antes de que se hiciese pública su separación. La actriz fue vista a principios del mes de junio en un vivero a las afueras de Madrid en compañía de un hombre más joven con el que también se besó en varias ocasiones sin preocuparle mucho que fuesen vistos. De hecho, cuando comenzaron los rumores, fuentes cercanas a la pareja comentaron al mencionado medio que Acosta podría estar ya viviendo con esta persona desde hace tiempo. Una ruptura amistosa Hayan encontrado o no el amor de manera oficial, la separación entre los actores, según comentó la colombiana durante la presentación de su nueva película, ha sido algo consensuado y amistoso, han sido 15 años, pero estamos muy bien. Es una decisión que hemos tomado juntos y es lo que hay ahora, asegurando que igualmente son, momentos difíciles, ya que, hemos tenido una hermosa historia de amor y una niña increíble. Seguiremos queriéndonos mucho, como hasta ahora.